Aparece otro extraño monolito metálico, pero ahora en Europa. Tras la repentina desaparición de una estructura similar en Utah, comenzaron a circular fotografías del nuevo hallazgo en el condado de Niamt, esto en Rumania. Aunque se desconoce el origen de estos objetos, ambos tienen similitudes como el tamaño, la forma y la forma en que están hechos de metal, ambos. Este nuevo monolito está muy cerca de la fortaleza Petrodava-Dacían, una de las zonas arqueológicas más importantes de la región. ¿Cómo ve? Extraño, ¿no? Por decirlo menos.